Ahora sí, venga, concentrémonos. Empezamos, primera pregunta. Sara, por 41.000 euros. Venga, va. ¿O el primer jugador de los Memphis Grizzlies en jugar un All-Star de la NBA? Pau Gasol. Correcto. ¿La tabla que sostiene la Estatua de la Libertad lleva escrito este año en números romanos? 1.778. No. ¿En qué periodo de la historia de la música vivió Mozart? Clasicismo. Correcto. El zar Alejandro III le encargó el primero a Peter Carl Faberge en 1885. Huevo. El primer huevo, el huevo de Faberge. Escribió la novela El cuento de la criada. Margaret Atwood. Correcto. ¿Bajo el reinado de qué monarca gobernó José Canalejas? Alfonso VIII. ¿Qué tipo de microorganismo causa la tuberculosis? Bacteria. Sí, correcto. Es el gran felino que vive a mayor altitud. Leopardo de las Nieves. Correcto. ¿Qué tomo del catalán es uno de los protagonistas del film de terror Summer Camp? Andrés Belencoso. Correcto. ¿En qué península, un minuto, qué península caribeña podemos visitar las ruinas mayas de Tulum? En Yucatán. Correcto. La tabla que sostiene la Estatua de la Libertad lleva escrito este año. 1771, 1770... ¿No? ¿Bajo qué reinado monarca joven no José Canalejas? Alfonso... 13. Sí, correcto. Atención. 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡41.000 euros, Sara! Se emociona, que se emociona No me estalla, no es para menos ¡Ay, los abuelos! ¡Ay, los abuelos! Está viendo a la nieta que se acaba de llevar 40 mil euros Este es el nuevo Ahora Caigo A Sara la vemos mañana, que te puede llevar más Podemos acumular más dinero Nos vemos en el próximo programa Y a ustedes también, hasta luego amigos Pero aquí, en Antena 3 ¡La Tena Abierta! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Mirá!